La hondureña arrancó suspiros Carla Medrano siempre bella. Foto, Getty Images Carla Medrano volvió a sacudir las redes sociales con sus descomunales curvas. La periodista hondureña realizó una sesión de fotos en las playas de Miami, Florida, que dejaron sin aliento a sus fans. La Mala, del show radial de Univision, El Bueno, La Mala y El Feo, compartió las picantes fotos en Instagram. —Eres bellísima te amo Carlita, escribió uno de sus seguidores. Carlita qué rica estás y chula y hermosa, expresó otro. Las fotos incluían a sus compañeros de trabajo, aunque esto no le gustó a muchos de sus fervientes seguidores. —Muy buenas fotos corazón pero creo que los animales que posaron contigo salen sobrando jaja. La comunicadora es fan de la playa y los bikinis que delinean su espectacular figura. Así es la vida de Sofía Richie junto a Scott Disick.